¿Deseas superarte en el arte de barbería y estilismo? El Instituto de Transformación para Estilistas Clara, incorporado a la SEP, abre sus inscripciones a su especialidad de servicios de belleza de un año. Diplomado en uñas, colorimetría, maquillajes, pestañas, nanoplastía, peluquería unisex. Horario de 9 a 6, inicio de clases el 22 de agosto. Informes en Flores Magón 13, Colonia Centro, teléfono 627-115-5051. Los mejores barber y estilistas se forman en Elitec. Alex Alvarado de Chato Bustillos. Alex, regresas a la cuarta zona conectando un home run. Sí, así es, buenas tardes ya, yo creo ya. Sí, pues aquí estamos otra vez a tratar de activarlo. Ya no había jugado desde que se acabó el estatal, pero seguimos nosotros preparándonos para estar de la mejor manera este año que viene. ¿Qué te deja el 24, Alex? Muchos uniformes portaste. ¿Qué te deja el 24? El 23, perdón. Pues recuerdos, va, y experiencia. Mucha experiencia, pues mucha amistad con todos los compañeros de equipo y los que no también. Pues recuerdos, va. Ya habías cambiado de franela, ya habías portado varias, pero ahora, ¿cuál fue la experiencia con Los Dorados? Pues una experiencia, pues, muy bonita, va, muy agradable, muy, pues con mucha convivencia y mucha atención. Y, pues, la verdad, como hubiera sido siempre, va, pues con la gente que me ha apoyado ahí y con la gente que me ha apoyado aquí en Parral. No fueron marcados favoritos, eliminaron a favoritos. ¿Cómo es que se enrachó esos Dorados en la parte final del estatal? Pues simplemente el trabajo en equipo, va, el trabajo en equipo que se hizo, trabajar y jugar al 100%, ir juego por juego, nunca bajar la guardia, pues son cosas que en todo momento lo tienes que hacer y más empleador. Ahora regresar con Chato Bustillos y mantenerse en forma para lo que viene. Sí, así es, este, trabajar todo lo que es invierno, verdad, digo, no había jugado, este, había estado jugando softball, pero, pues, el béisbol no había jugado desde que se acabó en la final acá en el estado, en el estatal, entonces, pues, a tratar de agarrar otra vez el ritmo. Acabas de conectar un lanzamiento que se le queda arriba, apurido y regresas con un home run. Sí, pues, es que es, pues, este, se encuentra uno con la bola, nada, no es que uno la quiera buscar, pero, pues, es que es parte del proceso, él también viene de una preparación, o sea, no es de que estemos jugando a diario ni cada, ni cada fin de semana, entonces, pues, es que es nada, simplemente preparación y agarrar ritmo, nada más. ¿Un detalle que se me escape, Alex, que quisieras agregar? Eh, pues, agradecer a la gente, verdad, y agradecer a la gente que, que ha estado apoyándome, y, y, pues, invitarlos aquí a que vengan a ver los Juegos del Infernal, que, que ya, que en tres semanas, creo que empezó, entonces, pues, más que nada, eso, agradecerles, un saludo a todos. ¡Gracias!